Las personas que se someten a procedimientos estéticos sufren de ansiedad, de mucha ansiedad después de la cirugía porque quieren saber rapidito cómo es que van a lucir pero con tanto vendaje y tanta inflamación es imposible determinarlo hasta ahora. Linda Candelo nos cuenta por qué. Quiero ya estar con la nueva nariz perfeccionada. Janina Isúa está a punto de entrar a cirugía un procedimiento del cual saldrá con una nueva nariz. Quiero que rebajen un poco esta parte que le hice en el bridge, el puente y que me hagan aquí un poquito más narrow, más delgado esta parte y luego la punta. Una de sus mayores preocupaciones es que su cambio no sea drástico y luzca natural, algo que de acuerdo a los especialistas causa mucha ansiedad a los pacientes durante el tiempo de recuperación. Hay unos cinco o seis días después de la cirugía que tienen una venda puesta y un yeso y no se puede ver la nariz y entonces eso le causa mucho estrés al paciente. Para contrarrestar esta preocupación ahora cirujanos plásticos como el doctor Andrés Bustillo en Miami usan una nueva herramienta de trabajo. Estas son las gafas Google Glass, uno se las pone y hablándole a las gafas puede tomar una foto. Por ejemplo, dices, Google Glass, take a picture y toma una foto. Básicamente se trata de un par de gafas creadas por la compañía Google. Tienen un mini monitor. Todo se puede ver desde la esquina del ojo, en lo que el doctor ve lo que queda registrado en la cámara mediante órdenes de voz. Tomo la foto exactamente al final de la cirugía, antes de que la nariz se inflame mucho. Ok, Google, take a picture. De este modo, la cámara de 5 megapíxeles registrará los resultados. Esta fue la foto que tomamos de la paciente en cirugía. Se le ve que le rebajamos la jiva y le definimos y le subimos la punta un poquito. Mira, Janina, quédatela. Me encanta. El día llegó y Janina podrá comparar la foto del Google Glass con el resultado final. Es increíble, no tienes que estar con la angustia de cómo habrá quedado. La imagen, según Janina, logró su objetivo y calmó sus preocupaciones durante el proceso de espera. Me parece súper innovador y creo que le va a ayudar a muchos pacientes que quieran hacerse la rinoplasía. Bueno, y luego de tomar la foto, esta va al teléfono, en este caso del doctor, y de allí él la envía por mensaje de texto o de e-mail al paciente. Algo práctico, Mari, rápido, para estos pacientes que quieren ver el resultado antes del resultado final. Para los desesperados, en otras palabras. Sí, me parecen bastante prácticas estas gafas y la están utilizando bastante en el ámbito médico. Bueno, que me encanta. Muchas gracias por tu informe, Linda Candelo. La verdad que fue algo bien novedoso.